¿Cómo adquirir una vivienda en cooperativa? Fase 1. Sembrar. Este es el inicio de un proyecto que te cambiará la vida. Y Casa Class, tras un exhaustivo análisis, encuentra la oportunidad. Define el proyecto que mejor se adapte a las condiciones de la demanda y constituye la cooperativa. Como interesado te informas, resuelves tus dudas y te unes a los futuros socios. Fase 2. Germinar. Te unes a un proyecto que será una realidad muy pronto. Comprobamos si cumples los requisitos de acceso. Eliges tu vivienda, firmas la adhesión a la cooperativa como socio y realizas tu aportación económica. Y Casa Class supervisa la evolución del proyecto y busca la mejor financiación. En esta fase tendrá lugar la primera asamblea con los socios cooperativistas, donde tu participación es importante. Fase 3. Brotar. Enhorabuena, has adquirido el suelo. Una vez terminado el proyecto de edificación, se solicita licencia de obra. Y Casa Class, con el consenso de la cooperativa, gestiona las contrataciones técnicas necesarias. Fase 4. Crecer. Comienzan las obras. Es el turno de elegir a la constructora entre todos los socios. Por su parte, Y Casa Class gestiona el comienzo de la obra y la dirección facultativa supervisa la ejecución de la misma en tiempo y forma. Fase 5. Madurar. La obra avanza. Tu nuevo hogar, más cerca. Y Casa Class, mediante el envío de comunicaciones y newsletters, te informa regularmente de los avances y novedades del proyecto. Continuamos celebrando asambleas para la toma de decisiones importantes. Fase 6. Recolectar. Mudanza a la vista. Vas a visitar tu futuro hogar por primera vez. Celebramos una asamblea para informarte de los pasos a seguir hasta la entrega de llaves. Y Casa Class, en nombre de la cooperativa, gestiona el fin de obra. Presenta la declaración responsable y coordina la escrituración de tu vivienda. Y por último, disfruta de tu hogar.